¡Uh! ¡Ep gente! ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien. Yo soy Estrategax y en el vídeo de hoy les traigo el orden de construcción de los mongoles, el Rush de Keshix, el cual les había prometido como hace 40 semanas atrás y nunca se los traje. Estuve viendo ahí la variante esta, la cual no requiere del Tower Rush, era la que les había prometido y es lo que vamos a traer ahora. También, bueno, en este interin, entre el vídeo anterior del orden de construcción de los mongoles y este, vi algunas optimizaciones que han estado haciendo los pros que vamos a aplicarlas en este vídeo, pero también sirven para el otro orden de construcción, el del Tower Rush. Y bueno, recordemos acá, voy a explicar acá, antes de arrancar la partida, la apertura, porque la apertura, los primeros 5 segundos de la partida con los mongoles requieren mucho micro. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el centro urbano y mandarlo a montarse cerca de la madera, preferiblemente lo más próximo a otro recurso posible, ya sea oro, piedra o de última vallas. Ese sería el orden de prioridad, si ahí tenés todo cerca de la madera, lo cual dudo que pase. Normalmente a lo sumo 1 te vas a poner cerca de la línea de la madera. Pero bueno, seleccionamos el centro urbano y lo mandamos a que se monte junto a la madera. Segundo, vamos a mandar un aldeano a construir el lobo y vamos a mandar 5 aldeanos a talar la línea de madera, el árbol silvestre que nos aparecería suelto ahí donde normalmente aparecería nuestro centro urbano. Y vamos a montar el gear inicial junto a esos aldeanos para que no tengas que caminar tanto para entregar la madera. Esa es la optimización nueva. Y no se olviden de poner a buscar el can, las ovejas, y mandar todas las ovejas que tengamos en el área contra el centro urbano. Bastante intensito, pero bueno, vayamos a eso. Arrancamos, achache, achache, ahí lo mandamos. Estos muchachos que vengan acá, uno va a venir y va a construir el lobo, el can que venga a explorar, la ovejita acá, y por último el gear que se monte acá. Y bueno, no se olviden acá de mantener el can en movimiento explorando que necesitamos todas estas ovejas, ni bien se completa el centro urbano. Lo ponemos acá que se ponga a ser ovejitas. Este muchacho va a tener que venir al oro una vez termine. Punto de reunión de cerro de las ovejas. Estos van a entregar 50 de madera y van a venir a las ovejas también. Y el gear se va a montar acá en el oro. Y ahí estaría. Pasando un limpio, punto de reunión del centro urbano. ¿Qué está haciendo esta oveja? Ok, no sé qué pasó con esa oveja. Y bueno, ahora buscar ovejitas acá con el can. Punto de reunión del centro urbano en las ovejas. No se durban con eso. A ver si me da para montar el gear acá y agarrar esa ovejita. Y una vez que tenemos 7 alianos en el alimento, vamos a mandar el segundo aliano a el oro. Una vez que tenemos 7 en el oro, vamos a ir mandando gente al alimento hasta que se termine el orden de construcción. Así que ahora es solamente cuestión de prepararse para el cambio de época. Vamos a mandar todos al alimento hasta más o menos el 2.40 que vamos a tener para el cambio de época propiamente dicho. El can que venga acá, que nos deje las ovejitas y a seguir buscando ovejas. Nos quedó bastante ineficiente acá, como se murieron las ovejitas de esa área, pero bueno. Vamos a repartir una y una para que no tengan que caminar tanto los aldeanos. Y a seguir buscando ovejas. Ahora es todo el alimento hasta tener para el cambio de época. Vamos a preseleccionar acá 3 aldeanos, los cuales van a construir nuestra landmark cuando sea el momento. Ahí está, dicho y hecho, es el momento. Vamos a construir el árbol de plata y vamos a dejar solamente 4 aldeanos en el alimento y el resto va a venir a madera. Ahora vamos a cambiar el punto de ruñón del centro urbano a la madera hasta tener este 150 de madera. Vamos a dejar 5 acá en la madera. Y ahora sí, vamos de vuelta a mandar a este gente al alimento. Vamos a terminar acá de dar una vuelta final con el Khan, traemos las ovejas y a explorar al rival para ver los puntos débiles de su base. Acá de los muchachos de la madera, una vez que tengamos la madera para el establo, vamos a mandar de vuelta 3 de ellos al alimento. Ahí tendríamos. Y vamos a construir el establo con los dos que quedaron. Que una vez que terminan de construir el establo regresan a la madera. Y ahora nuestro objetivo es tener 11 en el alimento y ahí vamos de vuelta a cambiar el punto de ruñón del centro urbano. Los que están construyendo acá el aladmark, el árbol de plata, dos van a venir al oro y uno van a venir a la madera, una vez terminen. Sigamos haciendo alianos, no paren acá con la producción de alianos. Y bueno, ahí vamos a traerlas. Las ovejitas que juntamos. Y ya vamos a colocar el punto de ruñón de estos, adelante, forward. Entonces vamos a tener 2 granilogros, toda la gente que podamos en el alimento. Al principio mandamos 5 a la madera, pero después mandamos de vuelta 3 al alimento una vez que tuvimos el establo. Y ahora que tenemos 11 en el alimento, vamos a empezar a mandar gente de vuelta a la madera hasta tener 8 en ella. Y bien se completa el establo, vamos a producir este keshix. Y lo vamos a mandar adelante, similar a un rush francés. Y vamos a mover el árbol de plata a la esquinita del mapa. Pero no vamos a empezar la producción de comerciantes ahora, porque no nos da la cantidad de aldeanos para mantener la producción del establo y del mercado. Y es más importante primero las unidades militares para tomar el control del mapa. Vamos a tener que esperar acá a juntar los 200 de piedra para la segunda W tanda de producción. No nos alcanza, así que no, vamos a mandarnos más un keshix solo. Y luego de vuelta vamos a doble producir keshix. Y bueno, mientras tanto, gente de la madera, gente de la madera. Y bueno, con estos 4 aldeanos en el oro, los keshix son más baratos que los caballeros. Así que solamente necesitamos 4 en el oro para mantener la producción en vez de 5. Fíjense, ahí podemos de vuelta doble producir. Ahí tenemos la madera para la arquería. Vamos a colocar la arquería y vendicamos la madera. Ajá, acá está nuestro rival. Utilicemos acá el camp para ver el área. Un golpecito, un golpecito. Y bueno, ahora vamos a estar metiendo presión como si fuéramos los franceses acá con la caballería. El muchacho este regresa a la madera en vez de terminar de controlar la arquería. Y ahora que tenemos 8 en la madera, vamos a añadir 3 más en el alimento hasta tener 14. Y ahora donde vamos a doble producir unidades va a ser en la galería de tiro con arco. Utilicen acá el keshix para presionar. Entonces a partir de ahora en el establo solamente vamos a producir unidades de una. Y la piedra que consigamos de lobo la vamos a gastar en la galería. Traten acá de ser posible. Traten de prender fuego los edificios que estén fuera del rango del centro urbano. Si vienen acá aldeanos que puedan cargar contra ellos, inténtenlo. Y bueno, estén atentos acá justamente a las lancitas. Traten de picapearlas cuando estén solas. Acá esto se hace para el grupo. Vamos a tratar de matar esa. Y una vez que hay 14 aldeanos en el alimento, vamos a empezar a mandar a madera. Y ni bien se aseguro, vamos a colocar la torre y el ger para tratar de hacer que duren más nuestras ovejas. Y bueno, ahora nuestro objetivo es este. 11 en la madera. Cacigo 14, es 11. No paren nunca de producir unidades. Y ahí ya fijensen, estamos empezando a agrupar una linda cantidad de tropas para mantener la producción. Si pueden, bueno, atacar edificios en el borde del mapa, háganlo para tratar de curarse. Y mantengan esto, la producción constante de unidades. Y ahí está, una vez que hay 11 en la madera, vamos a añadir 4 más al oro. Y ahora sí, con estos aldeanos que vamos a tener en el oro, vamos a poder empezar a mantener también la producción de comerciantes en la esquina del mapa. Vamos a traer un par de ovejitas. Y ahora es simplemente esto, cuestión de mantener la producción de unidades. Seguir metiéndole presión a nuestro rival. Y de a poquito, de a poquito, de a poquito, empezar a añadir los comerciantes que podamos. Y de a poquito, de a poquito, de a poquito, empezar a añadir los comerciantes que podamos. Y de a poquito, cada vez que puedan, meten un comerciante. No hace falta matarse acá boomeando, porque lo importante es esto, es establecer el dominio, el control del mapa. Y ahora, como están viendo, les va a empezar a sobrar la madera. Madera que pueden gastar acá en pasturas, madera que pueden gastar en herrerías, madera que pueden gastar en más producción militar. Y bueno, una vez que tenemos mucho en el alimento, vamos a empezar a mandar más a la madera y al alimento para expandir nuestra producción militar. Con los lobos, rompiendo las bolas. Y básicamente, esto sería el orden de construcción. Ahora simplemente es cuestión de expandirse, seguir produciendo unidades, seguir produciendo arqueritos, seguir produciendo comerciantes. Y bueno, empezar a meter acá la herrería, tomar las mejoras, tratar de expandir nuestra producción militar y adecuarnos a lo que esté haciendo nuestro rival. Sacar las contraunidades correctas, responder si intenta hacer un fastcastle, seguir metiéndole presión. Pero bueno, como están viendo, minuto 10, estamos teniendo una enorme cantidad de unidades. ¿Cuántas unidades tenemos en el mapa? 15 arqueros, 12 keshik, nada mal este ejército. Y a la vez, ya tenemos acá establecido para seguir boomeando de a poquito. Después podemos empezar acá a meter torres para expandir la velocidad de nuestros comerciantes, su eficiencia. Entonces podemos boomear inclusive a nuestro rival si estaba intentando hacer una estrategia medio codiciosa, como es el caso de boom de doble centro urbano, lo que sea. Y bueno, ahora con el oro que nos va a empezar a sobrar, vamos a poder empezar a tomar las tecnologías económicas. Y en la herrería, que vamos a meter con la madera que nos va a empezar a sobrar, vamos a poder empezar a tomar las tecnologías militares. Y bueno, básicamente esto es el orden de construcción, espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de suscribirse, dejar un me gusta en comentarios, díganme qué orden de construcción les gustaría que traigamos en el canal. Estaba planeando traer algo de los abácidos para el siguiente video, pero ustedes díganme, yo soy Estratega, espero que tengan un muy buen día.